¡Suscríbete al canal! Trofeos el Kaiser, Pirotecnia Visor la Gran B, Luxia Liga Local, Adrenalina, Pase Gol Sintéticos y Golpi. ¡Esta ya la vi! ¡Es la historia de alguien pequeño que se hace grande! ¡Igual que siento un dálmata! ¡Ahí nadie es menospreciado! ¡Menosprecian a los perros! ¡Esta también la vi! ¡¿Qué?! ¡Ay eso es asqueroso! ¡Y esta ya la vi también! Me parece que estamos volviendo al futuro Bienvenidos a la fase final Sabana Centro del Pony Fútbol Cundinamarca Subámonos a la máquina del tiempo y recordemos que pasó en la eliminatoria jugada aquí mismo hace pocos meses ¡Gracias! 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 Regresemos a Agosto Se enfrentaron de nuevo en el partido final el equipo del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía contra Arantes Fútbol Club Otra vez los dos mejores del municipio buscando un título pero en esta ocasión el de toda la Sabana Centro donde se tuvieron que enfrentar a los equipos de Cajicá, Sopó, Zipaquirá, Cogua, Gachanzipá, Cota, Tengo y Tocanzipá Estos últimos vinieron a fogearse ya que tienen su cupo asegurado a la gran final de octubre que jugarán como locales pero los demás se jugaron el todo buscando un lugar de los 7 posibles que había para jugar en la gran cita que definirá al único Cundinamarqués para ir a Medellín en enero Más de 10.000 personas se hicieron presentes en los 53 partidos que se jugaron durante 9 días de competencia en el Estadio de la Unidad Deportiva Villaolímpica de la Ciudad de la Luna acompañando a sus niños Ellos ya habían jugado un partido y el Instituto le ganó a Arantes y quedaron campeones en la primera ronda Dijo un saludo, que Dios te bendiga y ojalá ganen Yo vine a disputar el tercer y cuarto lugar, quedamos de terceros, pero pues feliz, contenta Bueno y aquí en esta final le estás haciendo barra especialmente a alguien Al Instituto, me gusta como juega Silvio, me parece un muy buen jugador en general todos los niños son muy buenos, pero pues es bueno apoyarlos a todos También la prensa local a través de Luna Estéreo 106.4, cuyos integrantes relataron los partidos de la final Solán dándole un merecido cubrimiento realce y acompañamiento a la competencia Fue como repetir la película Un cotejo muy disputado con oportunidades de lado y lado en los arcos del IMRD como el de Arantes Y aunque en aquel enfrentamiento hubo varios goles En este partido nos quedamos 0 a 0 Y fue el momento para la definición por penales La escogencia de los encargados de cobrar La atención en la tribuna con las madres orando O comiéndose las uñas ellas O los familiares de los futbolistas Fueron un marco espectacular para tal evento El primero en la tanda fue Arantes con Sebastián Carrión 1 a 0 para los azules que buscaban su revancha Y lograr el título ante su tradicional rival El turno fue para Brian García que buscaba el empate Y bajo el arco estaba Javier Camargo El buen golero de Arantes que en esta ocasión Y como se ve claramente se adelantó para atajar el penal Los jueces aciertan en hacer que el cobro se repita Vuelve Brian y anota el empate 1 a 1 Juan Camilo Saavedra y el segundo penal de la serie para Arantes Cobro y adentro Esteban Bueno procuró el empate Pateó e igualó la serie a dos tantos por bando José García tenía la responsabilidad de mantener adelante a su equipo Y cumplió 3 a 2 para Arantes en los penales Esteban Valencia también tenía el peso de cumplirle a su conjunto Anotando para empatar Y lo hizo 3 a 3 la serie Edwin Monroy va al cobro Al frente está Jefferson García La serie estaba empatada Cobra Y gol para Arantes 4 a 3 adelante los azules Gerson Cano esperó pacientemente a que Javier Camargo se ubicara Y se pusiera los guantes La tensión crecía Hasta que llegó el pitazo Cobro Cano y gol para los naranjas 4 a 4 la tanda Ninguno se ha equivocado Llegó el quinto Felipe Nieto y el cobro más importante Ninguno había errado Y este era definitivo Los nervios aumentaban Ya que García también se preparaba lentamente Para buscar un desenlace positivo para él y su equipo Pitazo Cobro Y ataja García Otra vez los fantasmas que aparecen Y tal vez la revancha No se produzca La figura del equipo del IMRD se llama Silvio Murillo Todos esperan que cumpla el trámite Anote y se repita el título Como en la final de Chía parte 1 Silbatazo Cobro Y ataja Camargo El golero atajó perfecto Porque solo se movió cuando Murillo cobró Y la cosa continúa empatada Una vida más para Arantes Daniel Plazas Y el sexto penal Ya había pasado lo peor Que era estar con un pie en el abismo Cobro Y gol Arantes otra vez adelante Y con los dos pies en la tierra 5 a 4 Era momento para que Sergio Ruiz volviera A poner a su equipo en carrera Empatar Y seguir ostentando la hegemonía del municipio En el Pony Fútbol 2013 Cobra Y otra vez Camargo se adelanta Antes de que el pateador envíe la pelota al arco Obviamente hay reclamos Pero si el arquero del otro equipo fuera El que se moviera Los reclamos igual vendrían Así que bien por los jueces de Fundia Scur Ruiz estaba ansioso Arrancó la carrera sin escuchar el silbato Pito cobró Y atajó Camargo Campeón Arantes Y revancha consumada En esta Javier apenas se movió Cuando la pelota venía en camino Por lo que el final es válido Según la regla 14 del fútbol Campeón Arantes Y la película en su segunda parte Terminó Pero con otro final ¿Qué es lo que más te gusta del arco? Las tiradas Los atajes Las salidas Todo Sí señor Muchísimas gracias El fútbol Lo bonito del fútbol Es que nos da revanchas Hoy nos tocó La revancha Contra el mismo equipo Que jugamos La final pasada Nos ganaron Por de pronto Algunos problemas anímicos De los muchachos Que se nos cayeron La vez pasada Pero hoy Gracias a Dios Los muchachos respondieron Actuaron bien Hicimos bien las cosas En la cancha Y en los penaltes Los habíamos trabajado Y eso nos sirvió bastante Desde el principio Ellos tuvieron más opciones Que nosotros Y nosotros Tuvimos opciones Pero no las concluimos Muy bien Pues duele un poquito Pero ahí Tenemos que seguir adelante Muy bien Bueno Silvio ¿Cobras muchos penales o no? No tantos ¿De pronto fue eso Lo que pasó? Sí Bueno ¿Y para Tocantipá? Vamos con toda Llegó la premiación Y con ella El momento de conocer A los clasificados A la final de Tocantipá Por la regional Sabana Centro En el cuarto lugar Chía Fútbol Club En la tercera plaza Huitaca De Chía Como subcampeón El IMRD De Chía Y antes del momento cumbre Conozcamos a los demás Clasificados Como quinto Mi primer balón De Sopo La sexta casilla La logró Canelón De Cajicá Y el séptimo Y último cupo Lo alcanzó La escuela de futsal De Cajicá El goleador del certamen Fue Dainer Saavedra Del mismo equipo Y el arquero menos vencido David González Del Chía Fútbol Club Como campeón Y desde ya calificado Como uno de los favoritos Para ir a Medellín Por Cundinamarca Arantes de Chía Arantes de Chía Muchas gracias a todas Las personas Que se hicieron presentes En el estadio Durante los días De competencia A los integrantes Del Instituto de Deportes Del municipio Y a las autoridades locales Por hacer de esta fiesta La más importante Del deporte En Cundinamarca Ya vamos acercándonos Al regreso A Tocantinsipá Para las superfinales Pero cuando eso llegue Sabremos con quién Nos vamos para Medellín A competir por los títulos De Pony Fútbol Pony Baloncesto Pony Volleyball Y todas las demás disciplinas En el Festival de Festivales Sigan con nosotros Que todavía falta El último tramo Hasta la próxima Y felicidades